No es la primera vez que una producción de Netflix obtiene una nominación a los premios de la Academia, pero... Si la primera ocasión en que la plataforma de streaming compite en las categorías principales, gracias a las 10 nominaciones que Roma obtuvo para la edición 91 de los Oscar, Netflix logra que una producción suya compita por el máximo premio de la industria. El Oscar a Mejor Película, además de contender por otros galardones de alto impacto como Mejor Director, para Alfonso Cuarón, Mejor Actriz para Yalitza Aparicio y Mejor Actriz de Reparto para Marina de Tavira, la espera terminó. Este es el cartel oficial del Corona Capital 2019. Netflix obtuvo su primer Oscar en 2016 gracias al corto documental de... White Helmets, que en 41 minutos cuenta la historia de un grupo de rescatistas que diariamente arriesgan sus vidas para... rescatar a víctimas en Siria. Dos años más tarde ganó otro premio más con el documental Ícaro, o una cinta que... habla sobre el dopaje en los deportes y que tuvo como repercusión la prohibición para que Rusia contendiera en los... Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, la plataforma de streaming suma hasta ahora 14 nominaciones, además de las que... Roma logró en esta ocasión. Siete de ellas han sido en documentales, tres en cortos documentales. Solo una película de... ficción había logrado nominación previamente, se trata de Moodbound, que el año pasado contendió en cuatro categorías, y cuyos derechos... de distribución fueron adquiridos por Netflix, para la edición 91 de los Oscar, que se entrega en domingo 24 de... febrero, Netflix se vuelve una de las favoritas para ser la gran ganadora de los premios de la Academia. Con... ello, da un paso adelante a la forma en que produce y distribuye sus cintas, dejando de lado la discusión... de que las películas deben exhibirse en salas comerciales antes que en la plataforma. Cabe mencionar que Roma no pudo... competir en la pasada edición del Festival de Cannes precisamente por no contar con una ventana de exhibición en salas... francesas. Sin embargo, la cinta fue estrenada en el Festival de Venecia, donde se llevó el León de Oroa. Mejor película. ¡Suscríbete al canal!